En Costa Rica, donde los diputados que integran la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas han aprobado una reforma fiscal del gobierno en un contexto en el cual este país centroamericano ha registrado también una inflación de 0.59% en los primeros 13 meses de este año según el Estadal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Después de tres semanas de discusión por parte de los diputados costarricenses quedó aprobado el proyecto de ley de fortalecimiento de finanzas públicas también conocido como proyecto de reforma fiscal en una comisión especial del Congreso que busca oxigenar con recursos a las finanzas de ese país centroamericano y que ha generado muchas críticas. Vean que la diputada Alexandra Luría y el diputado Edgardo Araya y yo representantes de tres diferentes partidos políticos votamos en contra de este mamarracho de impuestos. Este proyecto a lo largo de estos pocos días que hemos podido trabajarlo en comisión si algo ha quedado claro es que el proyecto técnicamente está mal redactado Servicios Técnicos ha señalado una gran cantidad de debilidades de este proyecto Han venido técnicos a decir que la parte de renta es un parche mal pegado y que genera más bien grandes problemas en la aplicación del impuesto sobre la renta En la parte que tiene que ver con valor agregado está claro por parte de todos los sectores que han comparecido que esto va a debilitar las finanzas familiares Este proyecto de reforma fiscal que a pesar de la oposición de algunos legisladores fue discutido por medio de la vía rápida plantea topes o límites a las anualidades en el sector público costarricense y la transformación del impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado o IVA con una tasa del 13% para la mayoría de bienes y servicios A su vez exonera a la maquinaria y el equipo agrícola y los recauches y las llantas para maquinarias de este tributo La gran riqueza de este país, la verdadera gran riqueza de este país no está contribuyendo como debería, proporcional a esa enorme riqueza A pesar de eso, sin que este proyecto haga mucho sobre eso se le recarga nuevamente la carga tributaria a los sectores que ya de por sí pagan impuestos El empleado privado, el asalariado privado, el asalariado público la pequeña y mediana empresa, la microempresa no tiene para donde agarrar Tras la aprobación en esta comisión, los diputados ahora tienen dos días para presentar dictámenes sobre el proyecto los cuales podrían ser afirmativos o negativos y enviarlos al plenario donde continuará el trámite el próximo martes 17 de abril con la presentación de mociones de fondo que se discutirá nuevamente en la comisión Los legisladores esperan dejar aprobada la reforma fiscal al menos en su trámite en primer debate antes del primero de mayo cuando entran en funciones los diputados de la nueva asamblea legislativa y que fueron elegidos en las elecciones generales del pasado 4 de febrero Esta discusión fiscal se da en un escenario financiero de mucha preocupación en Costa Rica Recordemos que recientemente el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que este país centroamericano registró una inflación de 0,59% en el primer trimestre de este año cifra mayor a la reportada en el mismo periodo del 2017 cuando fue registrado un 0,55% ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!